Desgraciadamente es un delito que va a la alza, los comerciantes hemos sido en muchas ocasiones defraudados, entonces tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque es la época donde la delincuencia se desata y hace más de las suyas. ¿Cuándo se refiere que los delitos van a la alza o ese tipo de delitos? ¿A qué se refiere específicamente? Es cuando desgraciadamente llega un delincuente y te paga en un establecimiento con una tarjeta clonada, cuando a muchos establecimientos también llegan con documentos falsos a pagar, hay gente que a veces vamos en aras de poder realizar una venta, está recibiendo inclusive vales de despensa, vamos entonces, vales que desgraciadamente muchas veces son falsos, entonces tenemos que tener mucho cuidado, la autoridad tiene mucho que hacer para informar a la gente, a la gente en general, a los empresarios, nosotros como Cámara pues también lo hacemos, pero bueno yo creo que es muy importante darle difusión para que la gente esté preparada, para que el comerciante esté preparado y no caigan manos de los delincuentes. ¿Hasta cuántos delitos llegan a cometerse de este tipo que nos acaba de mencionar a la semana o al mes? Normalmente en el fin de año es cuando más se desata la delincuencia, es cuando más hacen de las suyas los delincuentes, entonces vamos, esperamos que ahorita que viene la época de mayor venta de nosotros como comerciantes, adelante en cuanto comience el buen fin, de ahí pues bueno nos perfilamos a cerrar en nuestras fiestas decembrinas, es cuando más delincuentes acuden a los establecimientos o hacen transacciones electrónicas que normalmente a veces o desgraciadamente después rechazan las instituciones bancarias, pero desgraciadamente el comerciante ya entregó el producto o el servicio.